Está mi corazón en sangre de ti Mi corazón tiene tu nombre Tú, como nadie lo tendrá Porque siempre en ti pensará Y tú, nadie te engañará Mi corazón tiene tu nombre Tú, como nadie lo tendrá Lo tendrá, porque siempre en ti pensará Y tú, nadie te engañará Yo, hombre, ese Voy a salir Dime algo, por favor Pienso en ti, que hablaría Te amo a ti A mi vida Y siempre Mi corazón Te amará Te amará Mi corazón tiene tu nombre Como nadie lo tendrá Porque siempre en ti pensará Y tú, nadie te engañará Porque mi corazón tiene tu nombre Y tú, nadie lo tendrá Porque siempre en ti pensará Y tú, nadie te engañará Me aputzgo en ti Me ap Kurd it Y tú, nadie te engañará Porque siempre en ti ¡Suscríbete!